En esta noche habíamos invitado a la doctora Luz de Morales para que nos hable del proyecto del libro que es de su autoría, Adolescencia y Espiritualidad y Religión. Obviamente me parece que este libro es un logro de lo que hace la experiencia de la espiritualidad en la vida de los adolescentes y en nuestra tierra y que puede servir para que nosotros como cristianos y cristianas lo utilicemos en distintas facetas. Yo creo que este libro puede ser una herramienta no solamente para pastores, sino también para maestros de escuelas bíblicas y puede ser una herramienta para aquellos que muchas veces ponen signos de interrogación a la vida de la iglesia y al trabajo que la iglesia realiza y el impacto que la iglesia puede tener en la sociedad. Así que en esta noche nosotros vamos a disfrutar de un tiempo grato. La doctora nos puede hablar de todo lo que concierne al libro, de todo lo que produce. Y entonces, pues como queremos cederle todo el tiempo, tenemos prácticamente una hora y media, cuando ella así lo disponga, pues puede disponer de algún tiempo para que le podamos hacer preguntas sobre el libro y tal vez sobre el proceso del libro. Así que nos llena de alegría y de gozo, número uno, que podamos decir que en Puerto Rico también se han hecho estudios serios, formales, con metodologías científicas sobre el impacto de la espiritualidad y nos podemos sentir doblemente orgullosos en decir que precisamente ese producto es el resultado de una mujer de nuestra congregación. Amén. Así que les dejo a la doctora Luz de Morales con ustedes. Les voy a abrir la botella de agua, por si acaso, ¿verdad? La dejo ahí. Se llama espiritualidad y religión, sus influencias en las conductas de riesgo de la salud. Esas son uso de drogas, alcohol y sexualidad cercana en niños y adolescentes. No se oye. No se oye. Sí, ahora se oye. Yo voy a hacer como hace el pastor que está bien chévere aquí, ¿verdad? Yo no estoy acostumbrada a dar clases sentadas. Hace algún tiempo atrás yo fui principal de escuela intermedia y entre las cosas que uno observaba en los maestros para hacerles recomendaciones y era como daba la clase. Si la daba sentada, si estaba de pie, si era activo, etc. Así que cuando yo los veía sentados y no los veía activos, pues le daba mis recomendaciones. Así que yo no acostumbro nunca a dar una clase sentada. Me siento incómoda y como que no tengo control de truco. Bueno, pues, buenas noches a todos. Les doy las gracias a mi pastor que me ha tratado, ¿verdad? De esta manera, al saber que yo he publicado este libro, para ustedes yo soy Lourdes. Me siento un poco incómoda cuando me tratan de doctora porque ustedes son mis hermanos, ustedes son mi familia. Para afuera de aquí, en mi trabajo secular, yo soy la doctora Lourdes Morales, pero para ustedes yo soy Lourdes. Así que siéntense la libertad de tratarme así porque así es que me gusta y así es que yo quiero. Dios me ha concedido la gracia y la misericordia de poder servirle a Él a través de ser profesora, ¿verdad? Bueno, de los talentos que Dios me ha dado de educar. Y a través de la educación, pues, yo dejo a muchos jóvenes de tercer año, cuarto año de universidad o más. Y lo considero un ministerio y yo siempre le presento al Señor a los jóvenes que me va a dar cada semestre. Y le pido a Dios que a través de mi modelaje, a través de mis palabras, le pueda yo demostrar lo que es vivir con Dios, aunque no le pueda predicar el Evangelio. Ustedes saben que yo trabajo para una universidad laica y que tiene muy claramente, si es que le podemos decir así de alguna manera, lo que es la separación de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Lo que quiere decir que este tema me ha traído dificultades de alguna manera y rechazo en otras. Y han habido objeciones para que lo estudien también. Precisamente por eso. Especialmente el área donde yo trabajo es trabajo social. Así es que de mis colegas trabajadoras sociales he también recibido esa obstaculización porque muchas veces no conocen. Y ustedes a lo mejor se preguntarán, a lo mejor ella escribió este libro porque ella es cristiana, pero déjenme decirles que no. Yo nunca pensé escribir algo así, ni dedicarme a estudiar este tema. Pero ustedes saben que la Biblia dice que Dios anda por caminos misteriosos, ¿verdad? Pues precisamente salió de la directora de mi departamento que yo usara este tema para investigación porque la ciencia ha descubierto algo que nosotros hemos descubierto hace más de dos mil años, ¿verdad? Que el que está en Cristo... ¡Ay, entonces levanta y se va muy arriba! Me tengo que quedar sentada, me voy a poner de pie. Pues la ciencia ha descubierto que las personas que son religiosas, especialmente los cristianos, pues la presión arterial la tiene controlada o le baja, pueden enfrentarse a sus enfermedades de una forma estoica, bien, tranquila, tienen buena salud. Los adolescentes no usan drogas o lo piensan mucho antes de usarlas, igualmente la sexualidad temprana. Los que oran también tienen un cambio grandísimo en su vida familiar y en su salud física, emocional, etc. Lo que nosotros sabemos toda la vida, ¿verdad? Y el que no lo sabe, pues no hemos leído la Biblia y no hemos escuchado lo que tiene que decir el Señor. Pero hay muchas personas que no lo saben o que van a la iglesia, diferentes iglesias, pero no tienen ese conocimiento que da la Biblia de lo que somos los hijos de Dios y lo que somos los cristianos. Así que resulta ser que estaban dando unos fondos. Hay diferentes entidades, especialmente en el gobierno federal, cuando uno se mete al internet y escribe grandgrant.gov, G-O-V. Uno encuentra ahí diferentes alternativas para investigaciones, para uno obtener fondos. Y salió una convocatoria para estudiar este tema. Y entonces la directora de mi departamento me dice, oye, Lourdes, ¿por qué tú no estudias ese tema? Bueno, así, yo digo, así porque sí, ¿verdad? Lo que sí, todos nosotros sabemos que toda obra para bien para todos aquellos que servimos al Señor. Y entonces yo le dije, fíjate, entré al site, busqué la información y me dediqué a escribir una propuesta de investigación y decidí someterla el último día en que era su, en español, su deadline. Su última fecha, ¿verdad? De vencimiento. Con la situación de que cuando voy a someterla había sido tanta la cantidad de gente en Estados Unidos que la habían sometido propuesta que esta entidad decidió cerrar la convocatoria en la penúltima fecha. Así que yo no pude someter mi propuesta a ellos. Pero la universidad tiene diferentes instancias porque, yo no sé si usted sabía, pero ahora lo va a saber, que el recinto de Río Piedra se considera un recinto de investigación. Y por lo tanto, se promueve mucho que los profesores investiguen. Y tiene varias instancias para que uno pueda someter la propuesta. Y así sometí a dos lugares en particulares. Uno, al Decadano de Estudios Graduados y Educación. Y el otro, al Centro de Investigaciones Sociales. Y ambos me respaldaron. Y hay diferentes formas de respaldo. Nunca con chavos para uno. Pero, bueno, siempre para el que no tiene, ¿verdad? Siempre algo es bueno. Entonces, el Decadano de Estudios Graduados e Investigación me dio, me aprobó la propuesta como un proyecto piloto a cinco años. Me dio 40 mil dólares. Yo digo que me dio, pero esos 40 mil dólares estaban repartidos en un presupuesto. Podía comprar materiales, podía comprar una computadora, podía comprar una impresora. Me pagaban viajes. Claro, recuerden que tenía que hacer esos 40 mil por cinco años. Así que, por ejemplo, dos mil dólares para viajes, dos mil dólares para tal cosa, mil dólares para tal cosa, y así. Y siempre sometiendo evidencia de mi labor. Y también con la responsabilidad de que en esos cinco años, en el segundo año, esa investigación tenía que parir otra investigación. Y con la última responsabilidad, obviamente presentando evidencia, escribiendo artículos para revistas científicas, haciendo presentaciones, y por último, tenía que buscar fondos externos, porque ya la universidad no me iba a dar más dinero, para seguir ampliando el proyecto de investigación. En eso es que estoy ahora mismo. Pero entonces, este libro sale precisamente como un informe de la investigación. Y la otra investigación surge de aquí mismo, pero del área que tiene que ver con las conductas sexuales. Fíjese que el libro se llama Espiritualidad y religión, sus influencias en las conductas de riesgo, uso de drogas, alcohol y sexualidad temprana en niños y adolescentes. Entonces, la segunda investigación es las influencias de la espiritualidad y la religión en las conductas sexuales de los adolescentes. Ya esa investigación está hecha, ya han salido varios artículos científicos y ahora está a punto de salir otra cosa más. Y al final podríamos hablar un poquito, porque ya los hallazgos están y nos van a sorprender un poquito. No en términos positivos, ¿verdad? Nos van a sorprender un poquito. Entonces, yo decido irme por los niños y los adolescentes, porque por lo general las investigaciones en las universidades, quienes las hacen, son los estudiantes doctorales y los estudiantes de maestría. Los profesores sí también tienen que investigar, pero como cada cual tiene una disciplina o una facultad, pues cada cual se da por esa área. En el caso del trabajo social, nosotros en nuestro país nos acredita una institución que se llama Council on Social Work Education de Estados Unidos. Acredita los programas subgraduados y graduados. E interesantemente, uno de los estándares que ha exigido para la acreditación es trabajar con todo lo que tiene que ver con la diversidad. Dentro de esa diversidad está la orientación sexual, está la religión, está el racismo, etc. Pero la parte que tiene que ver con la religión nadie la estudia. Ustedes estamos saturados de la perspectiva de género, eso es parte, ¿verdad?, de lo que también se estudia, el elemento de la mujer, etc. Así que, entrar en este campo de la espiritualidad y la religión cumple con la responsabilidad de preparar trabajadores sociales en Puerto Rico y a la misma vez cumple con explorar un área en términos de la población que muy poco es estudiada porque cuando uno va a hacer una tesis de maestría o una disertación doctoral, uno lo hace en el periodo de tiempo en que puede sacar el estudio rápido, ¿verdad? Se hace la propuesta de investigación, se defiende, se recopilan los datos, se analizan, se interpretan y se escriben un informe de los resultados y se someten al comité de la facultad para que se lo apruebe o no se lo apruebe a uno. Pero los niños y los adolescentes como son menores de edad, con eso no se puedan hacer trabajos rápidos porque necesitan ser autorizados por los padres o encargados y los niños y los adolescentes también tienen que autorizar. Así que eso toma mucho tiempo. Usted va a ver un nene de seis años, siete años firmando un asentimiento en una hoja así como nosotros firmamos un contrato que le explica en qué consiste el estudio, qué es lo que yo voy a hacer, cuáles son los riesgos, si le voy a dar dinero o no, quiénes son las personas que van a estar participando, dónde yo voy a guardar los datos, cuántos años los voy a guardar, qué voy a hacer con ellos, si los voy a romper, si voy a romper las cintas, etcétera, etcétera. Y también tiene un párrafo exclusivo para que me demanden o demanden al investigador si comete actos antiéticos o si van en contra de sus derechos o de su seguridad. Y tiene un correo electrónico, tiene mi número de teléfono, mi nombre completo y dónde me puede conseguir. Pero para hacer una investigación uno tiene que primero tomar un curso que le exige a uno y le explica a uno cómo uno va a cuidar por la seguridad y los derechos de los demás, especialmente de los sujetos de la investigación. Así que entrando por ahí me voy con los niños y adolescentes porque es la población que nadie le ha escuchado. Además, esos son los adultos futuros. ¿Verdad? Y me dio un trabajo bien grande. Primero porque tenía que identificar la población y decidí hacerla con las instituciones religiosas monoteístas monoteístas de manera que mis sujetos eran los musulmanes, los niños, los adolescentes musulmanes, los cristianos, cristianos católicos, cristianos protestantes, evangélicos y quería un grupo de niños y de adolescentes que no tuvieran ninguna religión o se confesaran ateos para yo poder comparar los hallazgos de los religiosos con los que no eran religiosos. Los padres de cada uno de esos niños que participaron también son parte del estudio y también fíjense que hice uso de drogas y alcohol. Y también me fui al centro de rehabilitación de drogas y alcohol, uno religioso y otro secular porque esos ya cometieron el acto ¿verdad? del uso de las drogas, del uso del alcohol, están cumpliendo de alguna manera sentencia cuando son enviados ahí por el tribunal para conocer ¿verdad? Entonces busqué uno secular para ver cuál es su tratamiento y busqué uno de adolescentes para conocer el impacto del tratamiento desde el punto de vista de la ideología religiosa. este es un estudio que nosotros en el campo de la investigación le llamamos cualitativo y le voy a explicar un poquito qué quiere decir cualitativo y cuál es la contraparte que es el cuantitativo que no puedo decir que es una contraparte realmente. Un estudio científico cuantitativo es por ejemplo cuando usted ve el periódico y dice el porcento de ancianos que hay la cantidad de cristianos que hay que tiene gráficas y tiene un montón de cosas eso se llama cuantitativo porque básicamente la persona lo que hace es que llena un cuestionario o contesta una encuesta algunas veces se la preguntan por teléfono o alguien sentado frente a la otra persona o a través de medios ahora se hacen automáticamente a través de un de una opción que se llama monkey survey y está el cualitativo que es mucho más trabajoso porque ese tiene que ver con entrevistar a las personas este estudio todo se hizo de esa manera lo único que fue cuantitativo fue conocer de qué religión era cuántos años llevaba en la iglesia cuántas veces asistían a la iglesia las prácticas religiosas que realizaban y alguna otra cosita la edad el género la orientación sexual que hay todos elementos que hay que pedirlo dentro de una investigación el aspecto cualitativo quiere decir entonces que si yo voy a entrevistar a las personas cara a cara y a los padres los voy a reunir como grupos para entrevistarlos lo que se conoce como grupo focal pues no puedo coger muchas personas porque eso significa que todo lo que ellos han dicho en una grabadora tengo que transcribirlo fiel y exacto como lo dice la persona con la bendición que la ayuda económica que me dieron pude pagar dos asistentes de investigación con la bendición de que una de ellas es miembro de esta iglesia y de Joely Castro hija de de Carlos y Camil Castro Joely terminó su maestría conmigo como asistente y mientras hacía la maestría en trabajo social hacía la maestría en el seminario evangélico y además era mi asistente de investigación una de las mejores investigadoras que yo he conocido como asistente en este periodo de tiempo pero aún así me fui por la cantidad mayor yo entrevistamos nosotros entrevistamos a 140 personas esa violencia de investigación tenía una habilidad en la computadora que se sentaban con una persona y no todo el mundo acepta que se les grave cuando no grababa había que coger toda esa información lo más exacta posible en el niño en el padre o en el adolescente tenía una velocidad increíble lo que yo nunca hubiera podido hacer sola y eso provocó cantidades y cantidades y cantidades y cantidades de información y entonces yo dije ¿qué yo voy a hacer con toda esta información ahora? el mejor lugar en una revista científica lo más que te permiten son 20 páginas 23 páginas 25 páginas así que yo no podía dejar que se perdiera todo eso y además de las revistas científicas pues hice el libro para que constara y para que otros lo utilizaran como modelo el proceso de inmersión o de llegar a estas entidades fue un poco difícil también por ejemplo los participantes que obtuve del centro de rehabilitación de drogas y alcohol secular tuve que presentar mi propuesta de investigación a un comité de la agencia y tardó tres meses en lo que expertos lo evaluaban y entonces finalmente me lo aceptaron luego para que me dejaran entrar en una iglesia algo que yo conozco entiendo y creo que debe hacerse uno llega a una iglesia y habla con el pastor y no quiere decir que van a dejar entrar a uno para que coja a todos los nenes de la escuela bíblica para que los entreviste ni a sus padres que bien así debiera ser pero entonces me reuní con las juntas de las iglesias que fui a tres mezquitas diferentes buscando niños y adolescentes y a las tres me recibieron con los brazos abiertos y a las tres me atendieron perfectamente bien pero no pude obtener ningún adolescente ni niño que estuviera interesado porque esto es voluntario no no es obligatorio y los adultos de más de 20 años porque las edades de los niños eran de 10 a 11 años de edad y los de los y los de los adolescentes de 13 a 17 años de edad los adultos o jóvenes adultos de las mezquitas me decían si usted nos quisiera nosotros estaríamos haciendo una fila ahí para contestarle todas las preguntas que usted nos hace en el caso de la del centro de rehabilitación de graugas y alcohol con ideología religiosa hay muy pocos en puerto rico ustedes saben que quienes son básicamente verdad pero no todos me dejaron entrar y no todas las iglesias también me dejaron entrar por algo muy importante en el caso de una un concilio en particular protestante pentecostal no me dejó entrar porque le habían dado la oportunidad a un estudiante a hacer una investigación para su maestría y el estudiante violó la ética de la confidencialidad y eso me eliminó la oportunidad a mí y a todos los que siguen para hacerlo aspectos que se los estoy comentando para que entiendan lo importante de todo este proceso con respecto a los niños y adolescentes seculares como yo les llamo pues los obtuve a través de una escuela y sus padres también así es que la investigación la hice haciendo entrevistas a los niños y a los adolescentes a los padres los reuní en grupos pero hay unas estipulaciones para lo que se llama grupo focal que es un grupo focal debe ser alrededor de 7 u 8 personas 7 u 9 personas que se les considera peritos en el tema y aquí tenían mejores peritos que el mismo padre así que el grupo focal de los padres eran los peritos sobre el tema pero hubo lugares por ejemplo en la iglesia católica no perdónenme en el centro de rehabilitación de drogas y alcohol y en la escuela pública donde obtuvieron los niños y los adolescentes seculares que no logré alcanzar una cantidad suficiente para hacer un grupo focal porque todo esto tiene parámetros científicos yo no puedo inventarme cosas porque si no me acusan de mala práctica ¿verdad? científica por mi investigadora pero nos entrevisté muchas veces en pareja el esposo y la esposa otras veces individualmente cuando tenía padre o madre soltero así que toda la investigación en términos de la entrevista se hicieron además de eso quería observar los servicios de los niños de los adolescentes quería estar en las reuniones como buen olio por ejemplo en las reuniones de los jóvenes en los cultos en las misas a todo eso yo estaba ahí presente como un observador que le llamamos no participante que quiere decir que se para se siente una esquinita a observar y a escribir todo todo lo que dicen todo lo que hacen todo lo más que se pueda todo 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 el participante participa discute habla pero el no participante no es como si fuera una sombra presente en esos lugares como si no existiera pero no contenta con eso yo quería ver los documentos que tenía la iglesia que eran el andamiaje que les con lo que ellos o lo que ellos utilizan utilizaban para preparar y enseñar a esos niños y a esos padres eso se llama en la investigación revisión de documentos todos me dejaron entrar algunos por ejemplo en el libro si alguno de ustedes lo leen van a encontrarse por ejemplo en el centro de la rehabilitación de drogas y alcohol secular que la directora del centro se sentó con como le puedo decir con el documento que especifica la visión la misión de la agencia las metas etc se sentó conmigo no me dejó ni tocarlo ella lo abría y ella decía yo le preguntaba ella buscaba ella custodió ese libro totalmente y yo no puedo decir que no verdad pero me hubiera gustado obtener más información pero no me lo permitió mucho la iglesia católica muy abierta conmigo me atendió perfectamente bien fui a las catequesis fui a las reuniones de grupos de los adolescentes viajé por la isla buscando niños y adolescentes en las diferentes iglesias para tener una buena cantidad de niños y adolescentes y déjenme decirles el estudio fue aprobado por el comité que aprueba todo este tipo de investigaciones todas las investigaciones en la universidad para seis niños y seis adolescentes tres mujeres y tres hombres cada uno y entrevisté a 140 o sea que pasó de la cantidad y me siento orgullosa por eso porque podemos decir que tenemos aquí una investigación cualitativa de 140 niños y adolescentes puertorriqueños que fueron entrevistados fueron entrevistados sus padres etc y se puede utilizar como dice el pastor para para informar para hacer referencia a ella tanto científicamente o cuando vamos a escribir etc etc y en todos a todas entré y pude hacer esas observaciones el libro voy a ir hablándoles del libro de su estructura y voy a hablarles también de lo que encontré el libro la estructura miren los temas tiene por ejemplo una introducción tiene las delimitaciones y limitaciones tiene el método yo le acabo de describir el método de investigación tiene los hallazgos los tiene divididos por niños por adolescentes por adolescentes de los centros de rehabilitación de drogas alcohol por los grupos focales por el grupo focal de los madres y padres de los niños de los padres y madres de los adolescentes y de los centros de rehabilitación todos los hallazgos de la observación no participante por ejemplo los de la escuela bíblica los de la catequesis de los servicios religiosos las terapias grupales que daban en el centro de rehabilitación tanto seculares como religiosas la revisión de documentos tanto con respecto a la doctrina religiosa la educación religiosa la conducta de los adolescentes religiosos la espiritualidad como resiliencia la familia una discusión final y sus conclusiones yo les mencioné hace un momentito que los participantes del estudio son monoteístas ¿verdad? tengo evangélicos tengo un grupo que se hace llamar pentecostal pero con una doctrina un poco diferente a la cristiana y en el libro van a observar que le llamo a unos protestantes 1 y protestantes 2 los protestantes 2 son ese grupo de niños adolescentes y sus padres y están entonces los católicos y como les dije los musulmanes no los pude incluir porque no pude obtener ni niños ni adolescentes porque tienen pocos por lo menos las tres mezquitas la de Río Piedra la de Montehiedra y la de Vega Baja no tenía suficientes niños y adolescentes para participar o que estuvieran voluntarios el prólogo del libro lo escribió el doctor Luis Rivera Pagán una persona que yo no conocía quien me lo recomendó fue una persona no religiosa interesantemente me acerqué a él en el seminario evangélico de Puerto Rico allí fue que lo conocí por primera vez una persona extraordinaria que me atendió me hizo este prólogo y que me ha abierto las puertas en diferentes lugares porque el prólogo lo hizo el doctor Luis Rivera Pagán no lo conocía sin embargo él se dio la tarea de leer todo el libro y me dijo esto vale la pena apoyarlo así que está bien te voy a hacer el prólogo y entonces fue a la presentación esta es la segunda edición del libro fue la primera presentación y habló extraordinariamente lo primero que hay que preguntarle a los niños y a los adolescentes y a los adultos cuál es la definición que tienen de espiritualidad y cuál es la definición que tienen de religión la literatura dice una definición y la y también tiene una definición de lo que es religioso interesantemente los cristianos sabemos lo que es espiritualidad desde el punto de vista de nuestro libro ¿verdad? supremo la Biblia nuestro libro y nosotros para nosotros la espiritualidad está bien especificada porque la conceptuamos desde el punto de vista del Espíritu Santo pero para los que no conocen nada de eso espiritualidad es todo aquello que no sea religioso ahí entra la meditación trascendental entra las pociones entra todo aquello piensen que esto es como una especie de de acervo donde ahí voy a meter todo lo que no sea religioso entonces ahí entrarían todo lo que es santería todo lo que es budismo etcétera ahí entrarían y entonces lo religioso es por ejemplo un grupo de personas una congregación que se reúne ciertas veces a la semana para adorar a un Dios o a un ser supremo que tiene un libro sagrado que es el que establece las reglas el que está inspirado por Dios que sigue unas reglas específicas etcétera en el espiritual en la parte espiritual pues no tiene necesaria que ver necesariamente que ver con lo religioso aunque un religioso de acuerdo a la literatura y a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo podemos tener y perdonen estoy hablando desde el punto de vista investigadora ¿verdad? yo sé que el concepto religioso incluso los cristianos hemos tenido que definirlo desde el punto de vista de que alguien puede conceptuarse como religioso seguir las reglas las normas las dogmas pero en su corazón no no hace lo que Dios quiere ¿verdad? eso estamos claros pero para efectos de las investigaciones es religioso es aquella persona que se congrega que tiene unas prácticas religiosas que tiene un libro sagrado que hay unas reglas estipuladas que son y que reciben que ese libro sagrado los guía y que tienen un ser supremo o un Dios en el caso de nosotros sabemos quien es nuestro Dios y hay religiosos que pueden ser espirituales siguen los dogmas todos estipulados por su libro sagrado pero tiene una conexión exquisita con el Señor etc y hay otros que son religiosos pero no son espirituales y hay también espirituales que no son religiosos así que fíjense la literatura ha tratado de identificar todos esos aspectos pero los niños los adolescentes y sus padres religiosos supieron identificar muy bien lo que era espiritual y lo que era religioso de hecho la espiritualidad los niños y los adolescentes y los padres no estaban entrevistados a la misma vez en diferentes momentos y todo privado porque eso es parte de la confidencialidad describieron la espiritualidad como el nivel más alto de relación con Dios el cual se logra a través de las prácticas religiosas ¿cuáles son las prácticas religiosas? yo tenía un listón de prácticas religiosas y espirituales porque tenía que juntarlas todas pero prácticas religiosas las más comunes ¿cuáles son? las nuestras oración orar ¿cuál más? leer la Biblia muy bien ¿cuál más? adorar ayunar ¿cuál más? congregarse muy bien la adoración y la alabanza muy bien pero se va a sorprender que dentro de los grupos cristianos vamos a encontrar personas que dentro de sus prácticas religiosas están acostarse en el piso dormir en el piso en otra encontré que daban vueltas arrodilladas por dentro del templo orando o caminando por fuera dando doce vueltas o adentro dando siete vueltas el uso del saco ¿pero cuál era el saco? era como un tulbantito de la de la tela de saco no era el saco que nosotros acostumbramos a ver ¿verdad? y entonces los niños pudieran hacer esa identificación de lo que era lo que era espiritual y lo que era religioso déjenme ver si consigo algo por aquí para decirles les pregunté aquí hay el 77.8% de los niños asistió a la iglesia con ambos padres la mayoría había asistido a la iglesia o al templo la mayor parte de su vida y algunos desde que nacieron déjenme buscar aquí la definición algunos imaginaban yo les pregunté ¿y cómo tú crees que es Dios? ¿cómo tú te lo imaginas? entonces algunos imaginaron como un ser humano y otros como un ser etéreo las características humanas que le atribuyeron los participantes religiosos son vestidos con bata blanca estamos hablando de los nenes de 10 y 11 años perdón 11 tiene piel blanca o trigueña tiene barba pelo marrón o negro o largo una estatura de 6 pies y 2 pulgadas y delgado así es que ellos ven a Dios ¿tienen los ojos color marrón? piensen a quién están describiendo a Jesús que es lo que ellos ven en los retratos ¿verdad? y dice tienen chanclas como las que usan los israelitas tienen ojos color marrón y un semblante brillante en términos de sus características etéreas indicaron que vive en el cielo tiene la capacidad de estar en todas partes a la misma vez es el creador de la tierra es una estrella bien brillante que siempre me está mirando es un ser perfecto poderoso majestuoso e invencible también lo imaginan en términos del poder que despliega y el carácter que posee cuando dicen que siempre está con nosotros y nunca nos desampara nos ama como si fuera mi padre es bien amoroso y humilde que hermoso ¿verdad? y ustedes saben quién es responsable de todo esto y quién más los maestros de escuela bíblica vieron la responsabilidad que tiene la iglesia ¿verdad? como en su escuela bíblica maestros bien balanceados emocionalmente y con la palabra del señor para enseñarlos de acuerdo a sus capacidades tengo una nena ellos se ponían un nombre porque teníamos que proteger la identidad y cada cual escogió un nombre tengo uno que se llamaba un papá que se puso cocolía otro se puso ese nombre bien interesante entonces tengo esta nena de 10 años que es atea y su mamá es atea ella se puso Francia Francia quien tiene 10 años de edad e indicó no tener religión informó que creía en Dios desde que tenía 6 años dijo que era atea pero dijo que creía en Dios y lo describe como un ser feliz confiando en ella y apoyándola no provee igualidades físicas pero síndica que le dice cosas en su imaginación y en su mente como que tengo que confiar en él para su ayuda expone que le gusta que se porte bien que sea respetuosa que sea feliz que sea cariñosa con otras personas y que ayude a su abuela que está viejita Gerardo por su parte dice que hace 5 años que cree en Dios y se lo imagina super grande y es una buena persona dice que a Dios le gusta que él se porte bien que no haga cosas malas y que tenga un buen futuro estos dos niños expusieron que los niños espirituales deben tener un comportamiento que se distinga por su cariño porque entonces yo le preguntaba que si cual era la diferencia para ellos que características tenía un niño religioso y un niño espiritual entonces estos nenes que no iban a ninguna iglesia me describieron lo que era un niño espiritual él dice deben tener un comportamiento que se distinga por su cariño capacidad de perdonar amigabilidad respeto y felicidad Gerardo asegura que el tener un buen comportamiento permitirá no incurrir en tantos conflictos esas son palabras de él no en tantos conflictos no tener tantas muertes y tener una mejor comunidad los niños entrevistados religiosos informaron mantener una relación de confianza con Dios este los apoya y ayuda ante cualquier dificultad problemas o confusiones y los protege según indicaron de acuerdo a Juan Carlos Juan Carlos fue un nene que me quedó con la boca abierta 11 años y parecía un pastor me dice esta relación es incondicional asegura que cuando tiene alguna lucha estas son palabras textuales alguna lucha o cuando él ha hecho algo incorrecto se siente protegido fortalecido y aconsejado por él igualmente Tom un niño de 10 años pone como Dios le ayuda cuando está confundido y en riesgo de asumir conductas incorrectas cuando narra que un niño de su escuela lo invitó a molestar a los demás pero algo dentro de su cabeza le decía que no lo hiciera porque podía encontrar problemas miren este otro nombre código azul de 11 años de edad expresó claramente que se siente feliz y dice miren textualmente yo sé que él existe siempre está a mi lado y nunca me va a dejar dice que su relación de confianza su seguridad en la protección y cuidado que le profesa a Dios está cimentada en que él es un Dios de bien así que dice él es un Dios de bien comentó que Dios extiende ese amor a otros los participantes religiosos exponen que la iglesia o templo desempeña un papel importante en la relación que dicen disfrutar con Dios la iglesia para ellos significa estar en un lugar seguro y protegido ese lugar donde está Dios escuchan su palabra le perdonan sus pecados perciben el consejo reciben el consejo se entretienen comparten con otros niños y hacen nuevos amigos además de acuerdo al código azul es el lugar que lo capacita para pregonar el mensaje de Dios o extender sus creencias a otras personas expresa si alguien tiene una preocupación o algún problema que tenga en su vida yo le puedo decir a la persona que Dios está contigo que no tengas que sentirte tan preocupado y que Dios va a estar siempre contigo para resolver ese problema que tú tengas que tú tienes en tu vida la siguiente descripción apasionada y emotiva de Juan Carlos demuestra los sentimientos y la convicción de lo que representa la iglesia para él y lo que es el vacío y la riqueza espiritual en este tipo de investigación uno cuando es necesario tiene los textos completos ¿verdad? una una transcripción completa fiel y exacta como ellos lo dicen y les voy a leer esto dice yo vengo aquí hablando de la iglesia yo vengo aquí porque el ir a la iglesia es como salir de un mundo donde donde todo lo que hay un mundo de la violencia de la droga salir de ese mundo y sentirse en un ambiente libre en un ambiente de paz y entrar al mundo en donde todo lo que hay aquí es unidad es amor es libertad es paz en donde tú ves a cada esquina que alguien va a tu lado y te saluda como tú estás y te da un Dios te bendiga y aquí uno se siente como libre uno siente como aquí la paz lo que uno no siente afuera uno lo siente aquí mucha gente tiene mucho dinero y pues aún con todo eso teniendo todo el dinero del mundo no se sienten felices sienten un vacío porque la riqueza material no es necesario pero sí lo que es necesario es la riqueza espiritual entonces aquí nosotros venimos y recibimos el consejo y cuando venimos y oramos sentimos este nos sentimos felices eso lo dijo un nene de 11 años y a veces nosotros creemos y esto es para verdad para todos los que de alguna manera educan a los niños en la iglesia o a los adolescentes a veces nosotros creemos que no aprenden o que no escuchan verdad y como él cita él expresa perfectamente bien todo esto dice que la iglesia es vista con los participantes los niños religiosos como el lugar donde se habla de Dios y donde habla Dios y es considerada como un recinto sagrado la iglesia es el lugar al que corresponde o es obligado a asistir y cuando no asisten las emociones se ven afectadas y los sentimientos de culpa afloran porque es el oasis donde se adquieren fuerzas se buscan y se encuentran soluciones y en donde se puede adquirir sanidad del alma en ellos aumentan sus conocimientos y devoción hacia su doctrina religiosa y desarrollan sus cualidades de liderazgo y valores como el del compañerismo y respeto hacia las demás personas fui a una a un servicio a una escuela bíblica de niños y en ese templo yo se me hace difícil tasar la cantidad de gente que puede haber en un lugar pero ese templo estaba hecho para entre mil a dos mil personas y el templo estaba lleno de todos los niños y dentro del templo los dividían por edades y fue bien interesante ver como los padres estaban presentes en la escuela bíblica y participaban de la escuela bíblica cuando yo hago la pregunta luego aparte ¿verdad? a una persona que yo tenía la iglesia entre los requisitos de la investigación es que nombrara a un coordinador que esa era la persona que me recibía hablaba con las personas las reunía para que yo llegara y pudiera hacer todas las cosas me dice que eso es algo que ellos se acostumbran a hacer es parte de la responsabilidad de todos los padres y hay ocasiones en nuestras escuelas bíblicas muchos padres no vienen pero dejan a sus hijos y se van eso es lo mismo que pasa en la escuela bíblica que los padres llegan nunca van a van a buscar las notas etc entonces otra cosa muy interesante que encontré en esa misma iglesia es que los niños eran mujeres también del templo eran mujeres y entonces ellos no le llaman mujer ellos le llaman guarditas los guarditas del templo entonces esos guarditas estaban encargados de velar por toda la seguridad del templo y entonces decía el nene el nene me decía que para hacer esa labor tenía que tener mucho cuidado porque él tenía que hablar con otros niños por ejemplo cuando se distraían y no estaban escuchando el mensaje o no estaban escuchando la escuela bíblica el maestro de escuela bíblica pues decirle con mucho cuidado que atendiera para que no se sintiera mal así que eso lo podemos ver en todas tanto en los niños como en los adolescentes como la iglesia tiene una estructura que provee para el desarrollo del liderazgo de los niños y de los adolescentes y muchos de esos líderes de niños y adolescentes son los futuros líderes de nuestro país son los administradores son los directores son los directores de escuela son los que se paran delante de una congregación o de un grupo grande a dar conferencias no les da miedo no les preocupa tienen control porque en las iglesias les enseñan a hacer todo eso entonces yo no contenta con todas las preguntas que le hice que fueron muchas fueron como 16 preguntas les hice un cuento al final para saber como ellos estaban actuando yo estaba recuerden que yo estoy tratando de ver tres conductas de riesgo el uso de drogas el uso de alcohol y la sexualidad temprana o sea tener relaciones sexuales antes de tiempo y como hacerle una pregunta a un niño de 10 a 11 años con respecto a la sexualidad temprana fue bien difícil conseguirlo pues el cuento tenía que ver con dos nenes que eran hermanitos él se llamaba Jonathan y la nena se llamaba Laura y invitaron lo invitaron a él al niñito que sea que yo estoy entrevistando para jugar playstation y los papás se fueron al supermercado y los dejaron a los nenes jugando playstation cuando los papás se fueron Jonathan y Laura cogieron y buscaron cigarrillos y buscaron de la nevera una lata de cerveza y le ofreció a cada uno de los niños y la pregunta que yo les hago y que tú haces cuando eso pasa que tú vas a hacer y entonces todos expresaron expresaron que se negarían a participar de ese acto se alejarían del lugar le dirían a Jonathan que su conducta es incorrecta y se lo informarían a sus padres y a los de Jonathan para ello Jonathan engaña a sus padres escuchen bien engaña a sus padres al asumir una doble conducta es un niño travieso que no hace las cosas que un niño debe hacer porque los niños no fuman ni beben cerveza no sabe tomar decisiones y probablemente la conducta que tiene ha sido modelada en el hogar los niños religiosos añadieron que le pedirían ayuda a Dios y al Espíritu Santo para decir que no y enfrentar el peligro también orarían para que por Jonathan y Laura y los exhortarían a que le dieran la Biblia aunque consideran que Dios pensaría que Jonathan actúa incorrectamente miren la concepción que tienen de Dios Dios no los dejaría de querer y de ayudar esos padres y esa escuela bíblica está haciendo un buen trabajo ¿verdad? entonces también yo le pregunté ¿cómo Dios podía ayudar a que los niños y las niñas tuvieran evitar perdónenme ¿cómo Dios podía evitar que los niños y niñas tuvieran estas tres conductas de riesgo? todas las respuestas se basaron en la percepción de Dios como un ser misericordioso que busca que busca en la forma que busca la forma para advertirles protegerles y sacarlos de ellas ya sea advirtiéndoles en sueños o enviando a alguna persona que les aconseje hay el grupo de protestantes dos que le diría que la doctrina era un poco diferente ¿verdad? se conceptúa en protestantes pero con una diferencia doctrinal ellos le dicen a ese a eso de ustedes conocen el concepto de premonición de saber con anticipación ellos le llaman eso el sentir ellos dicen que ellos tienen ese sentir que es lo que nosotros decimos que el Espíritu Santo le avisa a uno ellos le llaman el sentir de cuando las cosas no están bien o cuando los invitan a hacer algo que no está bien o cuando van por un lugar y tienen el presentimiento de que algo no está bien y ellos aseguran que ese ese sentir lo pueden adquirir a través de la ayuna de los ayunos de las lecturas de la Biblia y de otras prácticas religiosas y había niños este grupo en particular había niños de 10 y 11 años que ayunaban desde el día anterior hasta las 4 de la tarde bajo la concepción secular eso sería ¿qué? un maltrato negligencia ¿verdad? pero escuchar a un niño que tiene 10 años que me dice ya puedo llegar hasta las 4 de la tarde y yo le pregunto ¿y cómo te sientes? ¿no te da hambre? ¿no te sientes débil? al principio sí pero ya no ¿y qué tú haces? cuando terminas el ayuno ¿qué tú haces? me explicaron cómo ellos oraban cómo entregaban al ayuno a Dios y me lo decían recuerden que nadie nadie de estas personas y eso yo lo cuido mucho sabe que yo soy cristiana hace más de 30 años porque es uno de los elementos que uno tiene que proteger especialmente para aquellos detractores que piensan que porque uno ¿verdad? está tocando un tema que uno conoce no tiene la objetividad para hacerlo y entonces me contaban como enseñándome cómo yo tenía que orar cómo yo tenía que ayunar entonces los otros los protestantes uno me hablaban de los de los altares familiares y me explicaban cómo se hacía un altar familiar que es un culto me explicaban cómo hacían el culto y lo que hacían con los papás que se cogían de la mano que oraban que leían la Biblia una porción de la Biblia y que oraban por los enfermos y oraban por ellos mismos todo ese tipo de cosas entonces la familia definitivamente es una mediadora y una moderadora de conductas de riesgo todos nosotros sabemos ¿verdad? la literatura amplia de investigaciones científicas dice que el niño y el adolescente cristiano se mantiene en su en su en su creencia cuando hay modelaje en el hogar los que no lo modelan es muy difícil que permanezcan y tú ves los adolescentes religiosos que no llegaron a la iglesia por sus padres llegaron a la iglesia por una vecina y se dedicaban a orar para que su mamá se convirtiera y entonces yo les pregunto pero ¿cómo tú crees que ellas se pueden convertir? bueno Nisi eran gemelas me dice bueno Nisi nosotros tratamos de que se refleje en nuestra vida que nosotros somos diferentes antes éramos malcriadas hablábamos malos le gritábamos y ya eso cambió totalmente nosotros y ya ella viene a las actividades de la iglesia pero dice que todavía no está preparada ¿verdad? está preparada ahora con respecto a los adolescentes también fue muy interesante todo el proceso no muy distinto a lo de los niños porque estos jóvenes adolescentes en su gran mayoría habían nacido en la iglesia también pero sí encontré como un detalle muy interesante que a lo mejor nosotros pensamos que no necesariamente eso ocurre un detalle muy interesante es que hay a una batalla mental de estos muchachos en todo lo que tiene que ver con el sexo con la sexualidad y entonces ¿qué utilizan para enfrentar estos aspectos? ¿qué ustedes creen que ellos utilizan? la oración y la lectura bíblica ¿verdad? entonces déjame ver si encuentro a Harold Harold me explica aquí está en cuanto a la conducta sexual las respuestas del grupo religioso coincidieron en que es un pecado que debe realizarse durante el matrimonio y la alternativa más apropiada para evitarla es la abstinencia alguna respuesta de los adolescentes varones la ubican en una tentación a la que hay que resistir entonces por ejemplo Harold describe la lucha entre la razón y la tentación cuando expone pero el tenerla pues o tener alguna actividad física o algo así o emocional o en la cabeza o algo así pues el joven cristiano recapacita y dice esos pensamientos no son buenos y esas actividades tampoco Dios te está hablando y te está diciendo eso está mal ¿qué tú haces? ¿por qué estás haciendo esto? si yo te lo he dado todo recuerda que en mi tiempo todo es perfecto ¿por qué lo haces ahora? ¿por qué interrumpes el plan? fíjense cómo está la lucha la lucha mental de ellos en este proceso en términos de los adolescentes no religiosos pues especialmente los ateos o que no creen en Dios en ningún Dios encontré lo siguiente ellos piensan de que existe algo que no se llama Dios como una energía para poder darle un nombre a lo que ellos ven que no lo puede crear el hombre como por ejemplo la naturaleza etc. y por otro lado piensan que los adolescentes como ellos que son religiosos la religión les incapacita para usar el juicio crítico que actúan o hacen las cosas que la Biblia dice por miedo por miedo o culpa y no porque tengan la capacidad de enjuiciar o de determinar lo que es correcto por ellos mismos esa es la visión ¿verdad? y esa es la visión que tiene muchas 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 personas y de hecho cuando yo le pregunto a los adolescentes cristianos que que donde ellos tienen sus amistades donde les gustaría tenerlas la mayoría dice que les gustaría tenerlas en la iglesia pero otros dicen que puede ser que no sean de la iglesia cuando dicen que no sean de la iglesia lo hacen lo ven desde el punto de vista que es la oportunidad que tienen para evangelizar pero les gustaría que fueran todos de la iglesia porque todos hablan el mismo idioma tienen los mismos intereses pero especialmente el grupo de protestantes dos cuando yo les hago la pregunta me enfatizan yo estoy aquí porque yo quiero estar yo estoy aquí porque yo creo en esto y nadie me ha exigido ni me ha dicho a mi que yo tengo que estar cuando voy con los padres entre las preguntas que le hago que fueron muchas también muy interesantes esa discusión les pregunto si ellos opinan que para criar los hijos se necesitan creencias religiosas todos me dijeron que si cuando le pregunto a los padres no religiosos si ellos consideran que necesitarían creencias religiosas para criar a sus hijos me dicen que si pero ahí viene la excepción ¿verdad? pero que aunque no las tengan pueden criarlos en lo correcto y en lo adecuado los religiosos me dicen que si pero me dicen eso no quiere decir que un padre que no sea religioso o que no tenga una religión no pueda criar bien a sus hijos pero nosotros tenemos algo diferente a que ellos no tienen tenemos la ayuda de Dios y tenemos la ayuda de la iglesia miren la diferencia entonces yo le pregunto a los padres tantos cristianos y no cristianos y a que usted cree que se debe que hay tantos adolescentes religiosos que usan drogas y están en la cárcel ¿verdad? y usan alcohol y entonces ellos me dicen los religiosos me dicen nosotros hacemos todo lo posible por criarlos en el camino correcto por enseñarles todo lo que necesitan conocer desde la perspectiva de Dios pero ellos finalmente son quienes toman las decisiones nosotros quisieran que las hicieran correctamente utilizaran lo que la iglesia les enseñó y lo que nosotros les hemos enseñado pero ahí ya nosotros no podemos hacer nada con excepción de ayudarlos cuando tropiezan yo le pregunto a los niños y a los adolescentes si tú te involucraras en el uso del alcohol y el uso de la religión ¿cómo tú crees que tus padres se sentirían? muy mal Misi porque ellos que han estado conmigo y me han enseñado lo bueno yo escogí hacerlo mal y yo le pregunto ¿y cómo tú crees que Dios se sentiría? muy triste muy triste porque Él me diría tanto tiempo que yo te he enseñado lo bueno y ahora has escogido hacer el mal hacer el mal así que los padres religiosos sienten que tienen otras herramientas que los que no tienen religiosos que no tienen los no religiosos ahora me voy para el centro de rehabilitación de drogas y alcohol secular y religioso el grupo de jovencitos que había allí era entre 15 15 16 17 años básicamente tenía más de 3 meses en el centro porque ese era uno de mis requisitos para que algo de lo que se le había enseñado religioso ¿verdad? hubiera ya penetrado en su vida y mire lo que encontré muy pocas veces iban a la iglesia muy escorándicamente pero había un pastor que les traía servicios religiosos escorándicamente el centro pero mire que interesante la religión no era importante en la vida de ellos si no saben que la relación con Dios la relación con Jesús entonces ahí tenemos que reflexionar ¿verdad? ¿somos religiosos o tenemos una relación con Dios? entonces interesantemente esa relación con Dios es con un Dios que los ama a pesar de todo y y oiganme cuando yo escucho el testimonio de ellos es como mi papá decía es de almas tomadas muchachos que yo no le sé los nombres a los rifles ni a las pistolas ni todo ese tipo de cosas pero eran muchachos que habían roto tres probatorias que habían estado ya en la cárcel varias veces que estaban en ese centro religioso no porque lo habían escogido sino porque llegaron allí pero todos estaban haciendo un esfuerzo para mantener esa relación con Dios pero miren que triste los padres todos los padres habían observado un cambio de conducta extraordinario en los muchachos cuando salían de pase no estaban pendientes al punto cuando llegaban a su casa y los venían a visitar trataban bien a los padres con delicadeza con amor no había problemas no había problemas en el centro de conducta ni nada de eso ni warnings por parte del director ni nada de eso y todos los padres me dijeron hemos visto un cambio positivo en mis hijos en mi hijo pero ninguno de ellos había planificado nada cuando dentro de los meses que le faltara poderlos ayudar a mantener esa relación con Dios entonces uno de ellos me dice mi mamá y mi papá cuando yo salgo de pase van conmigo a la iglesia pero yo he notado que ellos van conmigo a la iglesia por mí porque yo voy y entonces los otros días yo le dije mami y papi yo quiero que tú vayas a la iglesia cuando tú tengas tú sientas en tu corazón ir a la iglesia no por mí sino por ti y me dice yo estoy aprendiendo de mi hijo aquel que entró con perpetua y por obra divina disminuyeron la cantidad de años y el juez entonces lo mandó ahí y entonces él es capaz de decir eso mi preocupación cuando yo salí de ese sitio fue ¿qué pasará con estos muchachos que han conocido de Dios de cerca? que saben que es la alternativa para las no recaídas ¿qué va a pasar con ellos? cuando tenemos estos padres que no lo ven no le dan tanta importancia como le dan ellos lo otro importante es que ustedes saben que la mayoría de estos lugares como Gares Crea y otros centros cristianos ¿verdad? o no cristianos el que dirige el grupo o el líder son personas que son rehabilitadas y este este señor que estaba dirigiendo a esos muchachos tenía un lugar muy importante en el corazón de ellos los dirigía con amor con cuidado sin gritos sin malas sin crianza sin nada y ellos lo amaban lo querían mucho eso es bien importante en otra ocasión me dijo uno de ellos mire Misi usted sabe lo que es encontrar salir del centro y ahí en la acera encontrar una bolsita de cocaína y uno la ve y uno dice diache tanto tiempo que no la he probado y entre ese juego mental y ese juego mental y entonces me puse a pensar todo lo que Dios ha hecho en mi vida y el cambio que yo he tenido en estos meses la agarré y la eché el zafagó así que en términos generales quiero dejar un tiempo para todas las preguntas que tengan en términos generales esto es lo que tiene este libro aquí van a encontrar muchísimas cosas más ¿verdad? escrito en una forma académica científica y que le puede servir para muchas cosas ¿verdad? y me gustaría si tiene alguna pregunta pues que ajá si yo quiero hacer una pregunta sí a mucho gusto de esta pregunta puede hacer otra pero me gustaría saber cuál es su concepto cuál es su concepto en cuanto ya ya conozco el de Dios pero el del infierno ¿usted lo quiere saber como investigadora? no lo he estudiado no lo he estudiado no lo he estudiado y como cristiana como cristiana yo estoy sujeta al Señor y yo soy salva por Cristo Jesús amén aceptaría el que el concepto de que en este mundo en el que vivimos nosotros los cristianos no somos de este mundo ya dejamos de ser de este mundo porque hemos sido transformados pero hay un mundo y ese mundo es satánico entonces si estén en desacuerdo por favor no lo dejas no lo dejas entonces estos niños que están bien protegidos por el Espíritu Santo de Dios por la educación que llevan a nivel cristiana o religiosa en un momento dado pudieran ser víctimas de este mundo pudieran ser tentados y pudieran ser engañados de eso hay alguna investigación sí muchas incluso en en la investigación que yo hago ese tema lo toco o ellos lo tocan de alguna manera y dentro de los resultados de la investigación específico que estos niños y estos adolescentes han creado su propio mundo la iglesia han creado su propio mundo ¿verdad? y hay una iglesia en particular que tiene un mundo diferente literalmente pero todos ellos están fuera van a la universidad van a la escuela etcétera y todos esos niños saben que las enseñanzas que le dan en la iglesia y que le dan sus padres los capacitan para luchar con eso ellos no a mí hablaron de demonio ninguno ellos me hablaron del mal o sea ellos me hablaron de lo correcto o lo incorrecto ¿verdad? me hablaron desde ese punto de vista valorativo y también me pudieron decir cómo poder enfrentarse cuando alguien los invitaba a hacer algo malo desde ese punto de vista y saben que que lo malo saben que es pecado porque así lo mismo lo establece la Biblia ellos saben que eso los aleja de Dios ellos saben que que pueden evitarlo a través del ayuno o a través de de la de las creencias de la de la lectura de la Biblia ellos saben a quién recurrir en caso de necesitar un consejo ellos hablan de que van al sacerdote que van al pastor o que van a algún líder religioso o sea ellos yo entiendo que a su corta edad especialmente los niños porque ya los adolescentes básicamente eran de 16 y 17 años pero esos niños saben a quién recurrir y cómo manejar las cosas y fíjense entonces la importancia de cómo en el hogar se le explica esto y cómo se le explica en la iglesia otro hallazgo muy importante y es que estamos hablando de iglesias que tienen un andamiaje muy estructurado de orientación no solamente religiosa sino orientación social y eso es sumamente importante y precisamente eso es uno de los de las aportaciones grandes que tiene la iglesia en las sociedades por ejemplo orientación o educación sexual tienen orientación con respecto a las enfermedades de transmisión sexual las del noviazgo la del matrimonio la familia etcétera 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 de hecho uno de los criterios que yo utilicé para poder seleccionar las iglesias que iban a participar era que tuviera ese andamiaje que tuviera una estructura bien definida con libros y todo eso para enseñarle a los niños a los adolescentes dentro de ese grupo de niños seleccionados que usted acaba de indicar que pues tenían diferentes líneas de fe el haber compartido con ellos haber indagado con ellos y haber recibido respuestas a sus diferentes preguntas usted entiende que la iglesia está haciendo el trabajo que le corresponde o debería desforzarse a hacer un trabajo mejor más efectivo y si la iglesia esta es otra pregunta si la iglesia en los adolescentes ¿verdad? me permite contestarte la primera porque si no hay de las dos me va a olvidar una primero tengo que decirte que los niños no fueron seleccionados ¿verdad? quienes fueron seleccionados fueron las iglesias para los concilios en particular podían haber iglesias independientes pero en este caso fueron concilios porque yo necesitaba la autorización para entrar a la iglesia y eso me lo podía dar el que tenía la autoridad mayor de acuerdo a mis conocimientos y experiencias yo considero que todas estaban haciendo una buena labor y me impresionó mucho que tuvieran una ¿cómo le puedo decir? una unos documentos precisos con la visión la misión las metas una organización en cada iglesia lo que quería para los niños lo que quería para los adolescentes lo que quería para la familia lo que quería para las parejas lo que lo que era la sexualidad todo todo lo tenían muy bien precisado y estructurado eso me llamó muchísimo la atención y por lo que yo pude observar como observadora no participante entiendo que estaban aplicando lo que lo que decían que tenían lo que sí yo le podría decir es que el trabajo nunca se va a terminar siempre va a ser van a haber cosas nuevas y cosas mejores porque estamos hablando de una sociedad cambiante que cada día se pone más pluralista religiosamente hoy día tenemos religiones a la carta e ideologías a la carta ¿verdad? así que es un reto bien grande para los líderes religiosos no estoy hablando de solamente el pastor ni el sacerdote sino para todos los líderes religiosos es un reto bien grande ahora te tengo que decir también que un hallazgo que me interesó mucho fue que yo les pregunto cuando tienen problemas o necesidades les pregunté cómo ellos enfrentaban sus preocupaciones enfermedades etcétera pues básicamente por todo lo que sabemos a través del ayuno logración etcétera y también les pregunté que si a quienes ellos acudían cuando tenían alguna necesidad si lo hacían al pastor a quien y me escogieron líderes religiosos y yo tenía pastor y sacerdote aparte eso me llamó la atención porque el pastor o el sacerdote no figuraba como 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 una persona a quien ellos acudían ¿verdad? y podríamos pensar cualquiera podría ser la razón ¿verdad? los líderes los maestros de escuela bíblica son los que atienden directamente a los niños etcétera pero entonces si yo fuera a dar una recomendación yo les diría que los pastores los sacerdotes tienen que estar más presentes ¿verdad? hacerse ver conocer ¿verdad? incluso había un niño que me describió a Dios como morenito porque ese pastor sí los visitaba y compartían con ellos y para él el morenito era Dios ¿verdad? era Dios también no sé si te contesté la primera ok la segunda usted en términos de la investigación que hizo en la adolescencia en ese grupo de adolescentes usted pudo percibir la necesidad de que la iglesia intervenga en la educación de la sexualidad o no yo creo que sí desde el punto de vista investigadora sí porque vi pude constatar en la revisión de documentos y en la conducta de los niños y en las entrevistas que hice el papel importante que tiene la iglesia en la sociedad cuando nosotros los seres humanos entramos a una iglesia no entra la piel ni el esqueleto de un ser humano entra un ser humano que tiene dimensión física tiene dimensión social tiene dimensión psicológica tiene dimensión cultural y tiene la espiritual y yo entiendo que la iglesia para poder trabajar con el alma y trabajar con el espíritu tiene que trabajar con el resto de las cosas y efectivamente en la medida en que lo social y lo psicológico está controlado así va a estar lo físico porque son sistemas interdependientes y eso desde el punto de vista cristiano la Biblia habla de cómo luchar contra la ansiedad contra la depresión cómo ganar la paz y la plenitud del alma y todo eso tiene un efecto positivo en el cuerpo además se congregan familias completas y no consigo una iglesia sin que sin que ayude a sus miembros a a entender y a percibirse a percibir no percibirse sino a percibirse en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo porque a fin de cuenta nosotros que enseñamos ética valores aquí y eso tiene que ver con conducta y eso es psicológico y eso es social y lo que estoy diciendo no lo dice Lourdes Morales lo dice miles y miles de investigaciones científicas que se han hecho al respecto sí vaya a hacer en un futuro yo les había comentado que ahora estoy en el proceso de ampliar la investigación pero con fondos externos porque ya la universidad me dio lo que me iba a dar en términos de dinero en términos de esos 40 mil pesitos por 5 años fue lo que me dio ahora yo tengo que buscar esas otras alternativas pero no como investigadora sino como Lourdes la hermana suya de esta iglesia le puedo decir que yo fui 33 años espiritista y yo sé la diferencia se lo digo no como profesional sino tengo que establecer por ética esa diferencia ¿verdad? Buenas noches en términos de lo que es el comportamiento ético hacia el ser humano hay una diferencia encontró alguna diferencia entre los cristianos los religiosos y los ateos en términos de ese respeto y de esa consideración al ser humano no no encontré diferencia en términos de la consideración al ser humano de hecho había una mamá atea que esto es otro hallazgo bien interesante los que no eran religiosos o los que se consideraban ateos o agnósticos habían tenido alguna experiencia religiosa previa habían tenido alguna experiencia religiosa previa y entonces yo le pregunté por ejemplo ¿usted cree que la religión puede evitar que los adolescentes se inmiscuyan inmiscuyan en conductas de riesgo como uso de drogas alcohol y sexualidad temprana y me dijo no no lo puede evitar porque ¿cuántos jóvenes hijos de pastores y jóvenes cristianos que fueron cristianos están en las cárceles de este país y en los centros de rehabilitación de este país? no lo ha podido evitar ahora ella ella dice yo creo que es importante pero no no que lo evite y de hecho ella dice que una forma de ella enseñarle a su hija que ella ha tenido dificultades porque usted sabe que aquí se celebra el día de acción de gracia la navidad y todo ese tipo de cosas que va en contra ¿verdad? de su ideología particular se me fue la línea de pensamiento ella dice que una forma de enseñarle a su hija lo que es bueno y es malo es por ejemplo cuando va caminando en su carro conduciendo y ve a algún adicto en un semáforo pidiendo dinero ella le dice le dice tú ves y le explica tú sabes este muchacho este muchacho este y lo otro y esto y lo otro tú ves ellos no yo quiero que tú veas eso porque si tú haces eso esto es lo que te pasa por ejemplo entonces ella la persona es abogada y me dice la cantidad de clientes que yo he tenido que han sido religiosos y me dicen que están ahí precisamente porque se alejaron de Dios pero en términos éticos o sea el respeto y el valor básicamente son creencias a lo mejor si entrevisto a otros puede ser que lo encuentre ¿verdad? pero en este grupo de personas que entrevisten ¿cuánto tiempo se echó en esa investigación? mire en lo que conseguí todos los permisos se fue un año en lo que recopilé todos los datos dos años dos años ajá ahí van tres años en el cuarto año empecé a escribir todo el informe de resultados y duré como dos años ahí se me enfermó mi mamá falleció y todo ese proceso me limitó el tiempo de entregarlo pero esto es un trabajo bien largo porque como les digo estoy trabajando con niños y adolescentes por ejemplo uno de los requisitos cuando uno trabaja con cualquier tipo de persona en una investigación es la confidencialidad y hay una excepción a la confidencialidad la excepción es que si esa persona corre algún riesgo o peligro no se puede guardar la confidencialidad y en una iglesia cristiana un nene de 11 años me confesó que su mamá había querido quitarse la vida en dos ocasiones y yo le pregunto tu mamá es cristiana y en esta iglesia sí y entonces ¿cómo tú te sientes? al principio me sentía bien triste pero ahora ella está mejor y papi la ayuda y ella está en tratamiento pues yo no me pude ir de esa iglesia hasta que yo hablé con ese papá y yo le dije ¿tú te acuerdas cuando yo te dije que si había algo que podía ser arriesgado para ti yo no podía guardar la confidencialidad pues yo tengo que hablar con tu papá porque yo quiero asegurarme de que tu mamá no ocurre peligro y hasta que no hable con su papá y él me explicó todo y yo me aseguré de que él estaba bien de que la señora estaba bien de que estaba recibiendo tratamiento etcétera todo eso son las cosas ¿verdad? las personas pueden ver el resultado pero el proceso solo el investigador lo vive ¿alguien más? nos fuimos ajá una última pregunta para así poder considerar el tiempo la palabra religiosidad viene de que es la fe que se practica ¿cuánto tropiezo es la religiosidad de sus espirituales? bueno desde la perspectiva de los nenes y de los adolescentes y sus padres básicamente no hay una diferencia ninguna porque para el nene religioso él es espiritual ¿verdad? y tienen bien claro el concepto del cuerpo para el término de uso de drogas y alcohol ellos saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y saben que si lo usan mal ya sea el uso de drogas o alcohol o la sexualidad antes de tiempo están yendo en contra de lo que Dios quiere para ellos cuando yo les pregunté ¿tú te conceptúas religioso o espiritual? y me dijo las dos cosas no es una pregunta al contrario desde la parte académica porque soy estudiante doctoral en mi disertación la felicito porque usted ha demostrado que su investigación tiene una gran profundidad en la parte académica ¿verdad? y que mantuvo lo que conocemos la investigación esa ética de la investigadora llegar al punto de lo que llamamos el esporte ¿verdad? en total de separarse uno de sus emociones y no demostrar que usted tiene su sentimiento religioso o su creencia religiosa para así no intervenir con los resultados de su investigación lo que yo quería preguntar era ¿qué recomendaciones particulares le harías a las congregaciones de cómo entrar en la dinámica de atender específicamente estas conductas de riesgo bueno yo entiendo que toda iglesia para poder cumplir con su visión y su misión debe tener una estructura bien organizada y desde el punto de vista de que los que estamos aquí dentro no estamos en una burbuja sino que salimos afuera a batallar con lo que hay ¿verdad? también tenemos que enseñarle a los niños a los adolescentes y los adultos a poder entender y discernir ¿verdad? y poder o sea si lo pongo en arroya bichuela hacer lo contrario a lo que dicen los no religiosos que nosotros somos que no usamos el juicio crítico ¿verdad? poderlo utilizar que yo no me involucro con drogas no solamente por la parte religiosa de que estoy dañando el cuerpo y el cuerpo es espíritu santo sino porque esto me afecta en esto 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 y esto y lo otro y entonces esa estructura bien organizada con 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 esas escuelas bíblicas bien estructuradas y bien fundamentadas teóricamente ¿verdad? desde el punto de vista religioso y todo lo que ustedes los expertos en esta área de la teología saben que que lo puedan hacer desde esa manera ¿ok? esto pueden hacer por ejemplo campamentos yo digo campamentos pero estoy pensando en un campamento diferente de las actividades recreativas estoy pensando en un campamento que se yo bíblico un campamento que es puramente educativo exactamente porque también tenemos que tomar en cuenta la vida que estamos viviendo ¿verdad? la sociedad actual pero todos estos líderes tienen que ingeniarse y ser bien creativos para poder enfrentar todo ese mundo ¿verdad? y todos los cambios que están ocurriendo afuera y la tecnología especialmente que no se sientan preocupados no me voy a sentar creo que hemos disfrutado de una experiencia extraordinaria en la noche de hoy y esto abona al planteamiento de que hay esperanza en el trabajo de la iglesia tal vez lo que necesitamos ser es un poco más estrategas necesitamos estar mejor coordinados y necesitamos tal vez enfocarnos mejor a objetivos más claros pero cuando uno mira el overall de todo el trabajo uno descubre que a mente de los desafíos que presenta la sociedad del presente había un cántico pentecostal que decía en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y que bueno que uno puede tener la satisfacción de que la iglesia ha hecho ha hecho su trabajo el libro de la hermana Lourdes va a estar disponible los hermanos que lo interesen allí está el administrador de los bienes de Lourdes no, ya lo escucho por eso que lo digo ahora si espero que lo escuchen no lo puedo decir pero él está allí y los hermanos y hermanas que interesen el libro yo insisto que este es un libro que debemos tener de hecho tuvimos la oportunidad de tener a la hermana Lourdes en el programa de radio hace unos tres miércoles atrás y obviamente la respuesta sobre todo de maestro de escuela bíblica de pastores fue esa no es lo mismo plantear una hipótesis que sostener sostener una teoría como una metodología científica y yo creo que pues viene a ser una herramienta para la iglesia extraordinaria así que gracias a nuestra hermana Lourdes por disponer de este tiempo hoy y hablarnos de la experiencia de su libro y como dije pues los que lo interesen allí está su esposo Chelito lo pueden lo pueden adquirir al final les invito a que estemos en pie